¿Qué pasa con el manejo de la contratación de personal en la Gobernación del Tolima? Y en tercer lugar, para hacer énfasis en algunas propuestas de nuestro programa de gobierno con el refuerzo que damos nosotros al cambio que necesita la ciudad de Ibagué. Bueno, relacionado al tema de la Gobernación del Departamento del Tolima, ¿en qué va a ser énfasis? Yo creo que la Gobernación tiene un duro problema que presentarle a la ciudadanía de explicaciones. Y es cómo ha logrado en pocos días el contrato de una nómina paralela, únicamente con fines politiqueros, para favorecer una campaña de un candidato que la gente considera que sería tan malo como el alcalde de Ibagué. Esa nómina paralela, ¿en cuánto está cuantificada? Eso vamos a darlo en nuestra rueda de prensa. ¿Esos contratos salieron a través de qué depresión del doctor García? No, de múltiples, según lo informa la prensa y según lo que hemos podido obtener información, hay una manera de disfrazar la contratación institucionalmente, una manera de evitar las licitaciones, de evitar las explicaciones y que al final se constituye en nómina paralela. Estos contactos interadministrativos o interinstitucionales es lo que tiene en este momento el problema es el exgobernador del departamento del Tolima, el doctor Oscar Barreto. ¿Podría correr la misma suerte electoral, mandatario, seccional? No, yo creo que más que sea un tema disciplinario o un tema penal, lo que queremos es que sea un tema ético, un tema de honestidad con la población y un tema de responsabilidad con quienes apoyamos esa candidatura a quienes se nos dijo que iba a ser manejada con ética, con transparencia. Doctor García, haciendo un poco un énfasis, lo que nos preocupa actualmente es cuánto dinero ha despilfarrado el gobierno de Luis Carlos Delgado, cuando han sido contrataciones presuntamente indebidas. Pues eso lo sabremos con los derechos de petición, una vez tengamos las respuestas, haremos la comparación de para qué sirvieron los contratos de órdenes de trabajo o los contratos de estudios, estudios que no se utilizan para nada, pero eso lo informaremos a lo largo de la campaña, porque es importante que no se utilice la palabra ética, transparencia y cero corrupción cuando se es todo lo contrario.